La mujer sacatecana De belleza sin igual Vayas para donde vayas Una siempre has de encontrar Hola everybody Como pueden ver por el nombre de este title Por el nombre de este Como pueden ver Por el nombre del título de este video There you go Me voy por 3 por México, let's go, vámonos Ahorita ando empacando Cierro en los ojos Cierren los ojos Oigan, ir a estar pisando la ropa Ando aquí haciendo doves con mi ropa Oh my god, por favor Cierren los ojos Pues si nomás estoy empacando, estoy escogiendo mis suéteres Porque ya los voy a meter A la maleta ahorita Y Ahorita mi outfit, así me voy a ir A México Así voy a ir vestida Porque Porque si Ya me fui a hacer mis uñas Ay, se me miran bien Seca las manos Pero ya me fui a hacer las uñas You know Christmas vibes Me las hice Un poquito Un poquito Un poquito más Largas de lo común Pero Es ok, no pasa nada Aquí usando mi Danny Duncan Porque soy una virgen Y Unos Pink Unos pink Pues si, no Es que la verdad Está haciendo mucho frío Y pues Es lo que hay Ok, dejen empacorita Está mirando, lavando unos pantalones No es mucha ropa Nomás la necesaria Ya acabé de Empacar No sé si me van a dejar Llevar este Esperemos que sí Son las Dos de la mañana Según Va a llegar Por mí el camión A las Tres de la mañana Bye chiquilí Ya que No pararemos Hasta Phoenix A la comida Y todavía está muy lejos Ahí por favorcito Si gustan Pueden bajar Vamos a hacer Lo más breve posible O sea, como pudieron ver Llegamos aquí A la tienda Y La señora Cuando estaba comprando La agua She was like Oh my god Me encantan tus uñas Son de gracias Y luego me dice Y tu suéter También No muchos lo pueden usar Pero Me alegro que tú sí Que sigas así Que sabes que Yo sí creo que Ok Ahorita lo que voy a comer Bye to me Ahorita llegamos aquí A una liquor Para que pusieran Diesel Acá está un Wendy's Pero la verdad Que no tengo hambre Lo único que yo gané Pues Agarré unos Puffs Que se me están antojando También unos Hot Cheetos Y luego Estos dulces Porque ya no los había visto En tanto tiempo Son estos Tengo un Ay Tengo un pan En el autobús Entonces ya En la mañana Si tengo hambre Pues me como el pan Hasta que llegamos A México A desayunar Pero por ahí Mientras Pues vamos Bien Está haciendo frío Que ya me voy a regresar A la tienda Ahorita estamos En Casetas Sal Balsa Que es en Chihuahua Y vamos a desayunar Porque tal Nos desayunamos Tengo frío Y hasta me puso Otra chamarra Porque la que tenía No es suficiente Unas gorditas Llegamos aquí A Durango Y como soy la única Que va a ir A Sombrerete Pues Me toca irme Ya no en el camión Pero si no En La troca Me subieron a un ómnibus Igual Vengo sola En Durango Acabo de llegar A Sombrerete Ahorita mi abuelito Me fue a comprar Atole Champurrado I don't know Y mi abuelita fue a un mandado Y estoy cuidando Mis Pertenencias Pero también tengo hambre Porque La verdad que no he comido bien No se me antoja No se me antojo nada En el camino De comida Entonces ahorita A ver si A ver una hamburguesa Una torta Lo que sea Porque Esta muchacha Tiene que comer Y yo me miro Y me miro Good morning Hola everybody Buenos días Everybody Como pueden ver Aplándome el delante Ayer fue una noche Estamos abriendo Todas las maletas Nos vamos a poner en acción Vamos a desayunar Y luego Me voy a poner a limpiar Porque Tengo muchas cosas que hacer So Vamos a acompañarme Let's go De pino De pino de deberes Ajá Pino de deberes Más que le faltan Es feliz Está muy pobrecito ¿Verdad que sí? No No Se mira bien Porque como está chiquito Uy Le puso esto Como si fuera nieve ¿Verdad? Sí Cuando estás chiquito Parece eso Y luego como está lisita Parece que ni te quemas Pero si se quema Parece como Yo pensé que era un piano ¿Qué? Un piano No Todo bien Lo primero que vamos a limpiar Va a ser nuestro baño Porque El baño está Listo Está limpio No Ahorita mi abuelita Les va a dar de comer A las vacas Se miran enojadas ¿Cómo se llama eso? Ya me las deja mija Bueno Cañas verdes ¿Qué van las cañas? ¿Tú quieres mi caña? Yo le digo no Come on No Le doy Tampoco quiere Ven ¿Tan grandote? Tú sí me quieres Tú sí me quieres Tú sí me quieres Tú sí me quieres Sí, ensúciame Ensúciame Ay, sí me quieres Ay, sí me quieres Sí me quieres Sí me quieres Voy a ver Mi cuarto por la primera vez ¡Volta, Lumi! ¡Ay, no! ¡Miren este gatito! ¡Ay, ni quiero enseñárselo! ¡Ay, ay, ay! ¡Miren, pobrecito! Ni les cuento la historia porque Después se van a poner más tristes ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren mi cuarto! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren, pintaron! ¡Oh, Dios mío! Madero pirata, madero pirata ¡Miren mis dedos! ¡Hola! ¡Ay, ya me vi! ¡Oh, Dios mío! ¡Y esta colcha la compré Con una vecina De acá, del rancho ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonita! Pues vamos a limpiar ¡Oh, Dios mío! ¡Seguramente que vas a limpiar! ¡Sí, voy a limpiar! ¡Miren mi cama! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi cama, Fabián! ¡Mi cama, mi cuarto! ¡Oh! Si lo dejo aquí Pues Lo ponemos una y media ¡A ver, a ver! ¡A ver, hazlo otra vez! ¡A ver, hazlo otra vez! ¡Anda, mire! ¡Mire! ¡A ver, no! ¡Esta también no es más bien! ¡Más por fin! ¡Perdí algo largo, algo largo! ¡Por fin, por fin! En el portón también Permiso ocurrir Algo largo ¡Cuidate! ¡No, me llegué a par de aquí! ¡No, Fabián! ¡Por acá! ¡Por allá, Fabián! ¡Métete! ¡Fabián! ¡Baila con la escoba! ¡Así que! ¡Baila! ¡Estoy! ¡Tiring, tiring, 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 tiring! ¡Tiring! ¡Baila! ¡Tiring, tiring, tiring! ¡Amá! ¡¿A dónde vas?! ¡Oh! ¡Dalele, dalele! ¡No! ¡No! ¡Alele, dalele! ¡Qué idea! ¡Vente! ¡Alele! Métete 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 Cféu Cféu Métete Hay un hombre Hay un hombre Conocí Pero nunca Ahí está Ahí está Y luego un pedazote más, ¿verdad? Le faltaba otro pedazo Así tantito, no cabe No, no cabe No cabe Ahorita ya voy a limpiar mi cuarto Porque necesitan la limpia Déjenles cuento la historia de esto Yo estaba buscando el sombrerete Una cama que estuviera lo más sencilla Quería una cama que fuera lo más sencilla que pudiera ver Porque había muchas hermosísimas Pero pues, o sea, yo ni estoy aquí todo el tiempo Entonces quería algo, pues sí, ¿verdad? Lo más sencillo Creo que lo encontré Ya traje mi maleta Y ya lo voy a vender todo Esta es, ¿cómo se dice? La que me puse el 2 de febrero abajo La crinolina Esta me había olvidado que ya tenía demasiada ropa aquí No sé por qué No entiendo por qué traje ropa Oh my God Este es mi perfume favorito Marc Jacobs Miren, este se va a acabar Qué triste Fabián está probando esto dulcito Tan bueno Tan bueno Creo que el perro se asustó porque no se ha visto en un espejo Me miró y se quedó la aguanta ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¿Qué pasó? ¡Eres tú! ¿Ya no está? No ¿Ya no está? ¿Qué está? ¿Estás estando? A ver. Ahí está. Me asustó. Mira, quita las instrucciones. Me asusté. Dice, no puedes dar. Me asusté. El problema... El problema es que es así. El problema es que es así. El problema es que es así. ¡Vamos! A ver si... Me asustéis. Me asustéis si... ¡Oh! Porque los otros están más anchos, ¿ah? Sí. No sé si estamos aquí. ¿Estás muy bien? Oh my god